Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hoy son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de este 6 de agosto. Este 6 de agosto en el que estamos emitiendo desde el polígono industrial El Cornetín, en nuestra gira de polígonos de todos los años. Hoy desde la empresa laboratorio GONONET, NET de Narcís y Eladi Turelló, presentando estos dos productos de los que ahora les voy a hablar, Vaginodor y PNPest. Esto en un momento se lo cuento. Hoy, en fin, del mundo del deporte de ayer, nos llevamos la alegría del fútbol masculino. Hoy veremos el fútbol femenino contra Brasil, que no es fácil, pero ya se le ganó. Y el fútbol masculino venció a Marruecos, a un importante Marruecos, hay que ver cómo juega el fútbol, y ya tiene una medalla asegurada. Y luego el 3x3 este, que se han inventado ahora como deporte olímpico, que era lo que habíamos jugado, como lo decíamos, toda la vida en el colegio. El ataque y gol, en el caso del fútbol, y cuando éramos 4 o 6 con una canasta, pues era ataque y gol a la canasta, ataque y canasta. Bueno, pues esto es deporte olímpico, y las chicas han conseguido también una medalla de plata. Así que, enhorabuena. Bueno, la noticia sigue en Cataluña. Sigue en Cataluña porque, como les decía Antonio de las 6, Salvador Illa ha vuelto a salvar una pelota de partido, un matchball. Lo ha salvado porque las juventudes estos, las juventudes de Esquerra Republicana, que son igual de brutos o más que sus mayores, han decidido que su diputada le dé el voto a Salvador Illa para la investidura y ya tiene los que le hacen falta los 68. Así que vamos a ver, ahora comienza la rueda de contactos, se fija la fecha, y todo esto va a ser enormemente precario, porque miren, estamos prácticamente todos de acuerdo en que ese acuerdo entre Esquerra y el PSC va a ser muy difícil llevarlo a la práctica. Va a ser muy difícil, primero, porque plantea dudas constitucionales, segundo, porque tiene que ser aprobado en el Parlamento Nacional, tercero, porque crea una revolución en el propio Partido Socialista, los que se atrevan, ¿eh? Del Partido Socialista. Y que yo me pregunto, oiga, ¿los votantes del Partido Socialista lo habrían votado si el Partido Socialista hubiese dicho en la campaña? No solo que iba a aprobar la amnistía, sino que además iba a conceder un cupo fiscal a Cataluña que iba a perjudicar claramente a las demás comunidades autónomas. Esa es una buena pregunta que habría que plantearse. Bueno, va a ser una investidura precaria, como la de Sánchez. Intervenido por dos partidos, por peajes infumables, y como siempre pasa con Sánchez, bueno, si se tapa la cara, pues deja al aire el culo. Eso es... Y si se tapa el culo, deja al aire la cara. Y ahora queda desnudo con todas las comunidades autónomas a las que el PSOE va prometiendo el imposible de una mejor financiación. Todo eso, ¿cómo lo hará si necesita más dinero? Pues subiendo impuestos, deuda pública, permitiéndoles un déficit mayor, y eso es siempre pan para hoy y hambre para mañana. Claro, y esto puede quedar alterado por el previsible retorno de Puigdemont. Este secreta Radellas viniendo a Cataluña, pero claro, vestido de mortadelo. Algunos se preguntan, ¿está ya en Cataluña cómo va a entrar en el Parlamento? ¿Va a utilizar un pasadizo? ¿Está ya en el Parlamento durmiendo en los retretes? La humillación a Puigdemont en Cataluña tendrá respuesta en el Gobierno en el Congreso de los Diputados. De eso no cabe ninguna duda. Pero aquí hay varias preguntas que convendría hacerse. ¿Qué pasa si vuelve Puigdemont y no pasa nada? Su principal enemigo no es la policía, ni los jueces, ni Sánchez, porque Sánchez no lo es, pero bueno, para los enemigos Esquerra. Y Esquerra está temiendo efectivamente una voladura de esa investidura simplemente con la presencia de este individuo dentro del Parlamento, donde no, a no ser que lo permita el presidente, no puede ser detenido. ¿Y si no es detenido? Es solamente retenido. Es decir, venga usted aquí a comisaría, me da el carnet de identidad, lo tiene usted caducado, mire, no sé qué, esto, lo otro, tome nota, bueno, váyase usted a la calle. Pues ha tenido unos instantes de gloria, pero poco más. Pero, y sí, sí, que hay grandes dudas. Si efectivamente se le detiene, y entonces eso altera claramente, eso altera claramente la investidura de Salvadorilla. Pues todo es una incógnita. En ese territorio enloquecido, de cabeza perdida absolutamente, que es Cataluña, políticamente hablando, todo es posible. Ahora, nadie puede dudar de su venganza utilizando los siete diputados en el Congreso. Es decir, este va a ser un gobierno del de Sánchez, si todo esto sigue adelante, que no va a poder hacer nada. Bueno, tampoco, a veces es mejor que estos no hagan nada, porque todo lo que hacen es como para taparse con una manta y esperar la lluvia radiactiva. O a Sánchez no le importa porque tiene pensado adelantar elecciones, o su gobierno Frankenstein, que ya está bloqueado, quedará muerto. Y ojo lo que publica hoy el debate, con todos los datos y pruebas, la agencia tributaria ya le ha enviado al juez el informe sobre David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, y es demoledor porque este von Karajal, enchufado en la Diputación de Badajoz, no ha sido capaz, este hombre no ha sido capaz de explicar el origen de un patrimonio de 1,7 millones de euros y se ha confirmado que tiene residencia fiscal en Portugal, algo que a este gobierno, bueno, puso el grito en el cielo cuando era ferroviario, cuando era un youtuber que se va a Andorra, cualquier cosa. Pero el hermano, el hermanísimo, no, pero es otro boquete inmenso en el futuro inmediato de Sánchez, como Begoña Gómez, está investigado por malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude de hacienda, a la seguridad social. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!